Música Buenas tardes, bienvenidos a su programa Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy vamos a entrevistar a un arquitecto graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a conocerlo, cuáles son sus oficios, qué es lo que hace actualmente, cómo se formó dentro de la universidad y cómo y cuál ha sido el recorrido que ha tenido para llegar hasta las instancias en que está de manera profesional. Estamos hablando del arquitecto Jorge Logor Ocampo, graduado de la carrera de arquitectura en el año 2015. Tiene un proyecto muy, muy importante que lo han visto en diferentes tipos de festivales y es que estamos hablando de réplicas a escala real de vehículos, de películas y series de televisión. Arquitecto, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Perfecto. Arquitecto, vamos a iniciar esta entrevista hablando un poquito de usted, de su vida, tanto estudiantil como posterior a esto profesional. Empecemos con cómo nace su pasión por la arquitectura. Bueno, esto desde muy pequeño me gustó bastante dibujar la expresión gráfica. Tuve buenos maestros durante la primaria y secundaria y trataba de, cuando era pequeño, de construir a veces objetos o incluso maquetas, juguetes de cartón. Entonces estuve desde muy pequeño bastante cerca de los estiletes, tijeras, pernos y adhesivos y todos estos materiales. Perfecto. Una vez que te das cuenta dentro de tu adolescencia, ¿cómo decides inscribirte para estudiar arquitectura? ¿Qué es lo que te motivó para decir, bueno, me voy a poner a estudiar arquitectura, no quiero estudiar otra carrera, quiero estudiar arquitectura? Claro. Tuve una inclinación muy fuerte hacia el diseño gráfico inicialmente, entonces me puse un poco a investigar en ese momento al salir de la secundaria y, bueno, vi que también me gustaba bastante esto de construir, tratar de esculpir y tratar de buscar algo que englobe estas prácticas. Entonces ya descubrí que la arquitectura podía ser una base bastante fuerte para estas profesiones. Sin embargo, sí consideré anteriormente entrar a ingeniería civil por el asunto de la construcción, pero tuve una asesoría de un arquitecto que también se graduó en la Católica y él me indicó las funciones del arquitecto, más de crear la concepción de la idea del proyecto, entonces ya supe que me iba a inclinar más hacia la arquitectura. Perfecto. Entonces, una vez ya te decidiste por el tema de la arquitectura y estudiaste aquí en la Universidad Católica. Sí, así es. Ingresé al preuniversitario de la facultad. Yo visité algunas instituciones, pero fue una casa abierta de la facultad que me llamó bastante la atención, donde se mostraban muchas maquetas a grandes escalas, en balsa, maquetas abiertas. Había una gran exposición y una bastante inclinación hacia el arte, la expresión gráfica también, que me cautivó y yo decidí que estaba presto a estudiar aquí. Perfecto. Entonces, te inscribes en la Universidad Católica. ¿Cómo fue esa experiencia de tal vez cuatro años y medio que dura la carrera? ¿Cómo fue tu experiencia desde el primer ciclo hasta que ya sustentaste la tesis? Dijeron, felicitaciones, arquitecto de Olor, graduado de la carrera de arquitectura. Sí, o sea, fue un trayecto un poco largo. Yo ingresé a la facultad en el año 2003 y tuve grandes maestros, incluso el arquitecto René Bravo, que es uno de los que diseñó y construyó la propia facultad de arquitectura junto con Gonzalo Robolino. Fue mi profesor en los primeros ciclos y yo siempre estuve muy emocionado y apasionado de estudiar la carrera y como lo continúo siendo. Entonces, sí hubo un momento en que al tener varias materias, tratar de trabajar, empecé como que a ralentizar en sexto ciclo, algo así, la carrera. Tuve que abandonar algunas materias y en algún momento extendí un año la carrera. Ya cuando me encuentro para la graduación, no tenía como una idea muy específica de un tema de tesis. Entonces, pasamos a tratar de hacer una tesis bastante grande en la provincia de Manaví, donde englobaba muchos temas urbanísticos, socioeconómicos y arquitectónicos, que casi me abrumó, me abrumó de ese modo y también la tuve que abandonar. Entonces, yo egresé el año 2008 y ahí hubo este periodo de transición entre la tesis y luego abandonar casi la graduación para dedicarme al trabajo e iniciar el taller de metales que tengo ahora con un socio Andrés Quirola. Y ya luego en el año 2015, bajo un programa especial de graduación que se abrió en la Facultad de Arquitectura a cargo del arquitecto Florencio Comte, pude ya por fin finalizar la carrera y ya graduarme en el año 2015. Perfecto. Háblame también un poquito acerca de esa experiencia intelectual, por así decirlo, con tu profesor que me comentaste que fue el que diseñó la Facultad de Arquitectura. ¿Cómo él pudo darte ese conocimiento que había adquirido durante muchísimos años en el oficio y transmitirlo a ti y ponerlo en práctica ya al momento de crear una maqueta, diseñar algún edificio, este tipo de cosas? Claro, la intervención del arquitecto René Bravo para mí sí fue bastante de inspiración. Él no solo tenía un trazo muy característico, muy marcado, él tenía bastante carácter en sus trazos, en sus sombras, porque mucha de la representación él hacía a mano, dibujo técnico a mano. Pero él también nos presentó AutoCAD, nos presentó Photoshop, que son instrumentos que utilizamos bastante en la materia. Entonces eso también me pareció bastante interesante, que él ya a su avanzada edad, por así decirlo, él todavía manejaba computadoras, hacía dibujo por computadora, y nos enseñó estos primeros comandos que nos daba a la idea de que el artista no solo se trabajaba a mano, sino también con ayuda digital. Entonces él englobaba esta transición hacia una nueva forma de generar arquitectura. Entonces sí fue bastante gratificante poder recibir cátedra de él. Perfecto. Y dentro de este pensum académico que pudiste cursar, ¿cuál de todas esas materias que tuviste, cuáles eran las que más te gustaban y por qué? Bueno, sí tengo algunas. Yo siempre he destacado de que el pensum que yo tuve fue de gran valor. La representación artística con Iván Paredes, fue mi profesor. Historia de la arquitectura latinoamericana, Historia de la arquitectura con el arquitecto Florencio Comte y la arquitecta Claudia Peralta. Fueron de mis materias favoritas. Taller de arquitectura con algunos profesores que tuve. Y la representación por computadora con el arquitecto Jorge Alvarado, que ellos fueron los que ya me moldearon para tener esta visión. Y yo recuerdo bastante que en clases de historia de la arquitectura nos presentaban bastante fotografías, diagramas, esquemas de construcciones clásicas, históricas. Y yo tomaba notas a mano, así, o sea, trataba de dibujar y reproducir lo que veía en los slides en mis cuernos de notas. Entonces, tengo esos dibujos así que los tomaba en clase. Entonces, era bastante gráfico el aprendizaje. Muy bien. Arquitecto, con esto de aquí vamos a irnos a un pequeño corte en nuestro programa Agenda Universitaria, pero al regresar vamos a hablar sobre este proyecto que se llama Réplicas a escala real de vehículos de películas y series de televisión, que es algo muy innovador dentro de la ciudad. Así que si ustedes quieren conocer más en Agenda Universitaria, no se vayan. Gracias. 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 Y realizamos una réplica de este vehículo casi en cuatro meses antes del estreno de la película. Es más, llegamos al cine el día del estreno para ponerlo en el parqueadero y que el público lo pueda admirar. Esto fue casi que una iniciativa propia, una iniciativa de parte de Andrés para construir el vehículo y ver qué podía salir después de eso. O sea, era casi como un reto ponérselo. Entonces, así, así nace. Y también de una inquietud de mi parte bastante por el diseño industrial, el tratar de, durante mi carrera yo también trataba de hacer proyectos un poco fuera de lo común, que tenían formas un poco complicadas y que a nivel de construcción quizás era complicado alcanzar a una escala de edificios. Pero reduciendo la escala a un objeto, una silla, una mesa o un vehículo era un poco más controlable dentro del taller. Porque nuestro taller es bastante completo. Tenemos máquinas, cortadoras de plasma, plegadoras, rodadoras. Entonces, todo lo manejamos in house. Casi no subcontratamos nada. Entonces, todo estaba bajo control. Entonces, ahí podíamos experimentar bastante con el pliegue y la forma, formar el metal, porque todo lo que realizamos es metal. Entonces, así iniciamos, vimos que tuvo éxito en el primer Comic Con Ecuador que nos invitaron por la Municipalidad de Guayaquil a través de Gloria Gallardo. Nos abrió la invitación junto con los organizadores. Entonces, ahí ya fue como que nuestro despegue al público. Perfecto. Luego de este despegue, ¿cómo empezó a ir todo? ¿Empezaron a sacar más diseños? ¿Qué pasó después? Ahí también hubo un voto de confianza de parte de Colombia. Comic Con Colombia se acercó a nosotros, se interesaron mucho. Y en realidad, ahorita que lo recuerdo, nuestra primera exposición fue en Colombia. Comic Con Colombia, ahí nos conocieron. Entonces, el vehículo incluso para pasar la frontera fue toda una experiencia de que no sabían si pasarlo como réplica, como carro, como escultura. Entonces, de ahí ya nos empezaron a conocer a nivel de Sudamérica. Entonces, ya nos preguntaron qué más podemos hacer, qué viene luego. Y así fuimos poco a poco generando más vehículos. El siguiente vehículo que realizamos fue el DeLorean, la máquina del tiempo de volver al futuro. Es una mezcla muy, muy particular que hace poco, cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Christopher Lloyd, el Doc Brown. Ahí está una fotografía con... Sí, ahí lo estamos viendo en pantalla. Cuéntame qué tal su experiencia. Estoy con Diana Gamarra, mi enamorada. Fue increíble conocer al Doc en vivo y en directo. Él estuvo muy sorprendido de que haya un DeLorean aquí en Sudamérica, en Ecuador. Y estuvo tan contento que incluso lo autografió. O sea, para mí fue una experiencia catártica. Estuve sin palabras un rato frente a él. Y él estaba muy feliz de recibir al público. La gente se tomó fotografías con él y con el carro. Y fue un evento muy, muy especial para nosotros. Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos les tomó recrear esta réplica del auto? Cada vehículo nos toma entre cuatro y seis meses. Ok. Desde la concepción a nivel de dibujos, diseños, los cortes metálicos, que los realizo personalmente, y la supervisión de construcción. Entonces, hasta los finales detalles de pintura y mecánica que realizan Andrés y Jorge Rodríguez, sí toman como cuatro o seis meses hacer un vehículo. Ajá. Perfecto. ¿Y cómo te has sentido con esa evolución, tal vez desde que saliste de la universidad, ya siendo arquitecto, hasta este punto de tu vida que, si podríamos decirlo de esta manera, has alcanzado la mayoría de lo que has querido? Es una pregunta que a veces me hago. O sea, yo nunca hubiera imaginado poder estar cerca de un batimóvil. Y eso es también algo de lo que nos inspira. O sea, porque dar a conocer y a que el público alcance estos vehículos icónicos, que para muchos son su infancia, les traen nostalgia, felicidad, alegría, recordar a sus padres, sus hermanos de pequeños. O sea, eso sí nos llena de alegría y poder compartir eso con las personas aquí en algunos países. Hemos estado en Perú, Panamá, Colombia, Chile. Entonces, sí, reflexiono y digo, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos avanzar? Entonces, recientemente estoy ya pasando de nuevo al plano de otra escala de la arquitectura. ¿Cuál sería este plano? ¿Qué es lo nuevo que se viene, tal vez? Ahora, por ejemplo, ya estoy en fases de diseño y construcción de dos viviendas. Una que está en la provincia de Manaví y otra que está en Sucumbíos. Y son totalmente diferentes, pero se caracterizan por estar fuera de la ciudad. Están en sectores rurales. Una está frente al mar y otra está en medio de la selva. Entonces, sí son también dos retos para generar espacios de residencia que ahora se presentan. Entonces, son como que una nueva etapa para continuar. Perfecto. Arquitecto, ya para ir culminando un poco la entrevista, quisiera que por favor les dejo unas pequeñas palabras a todos esos jóvenes arquitectos o futuros arquitectos que están estudiando, que quieren perseguir sus sueños y que tienen ideas tan geniales como las tuyas. Bueno, de tener tesón, constancia, perseguir lo que anhelan, lo que desean, que de a poco a poco se van dando las oportunidades, uno va conociendo las personas correctas y aparecen, aparecen, se realizan las iniciativas que uno tiene en la vida. Uno las va a realizar de algún modo. Perfecto. Muchísimas gracias al arquitecto Jorge Lor por estar el día de hoy en Agenda Universitaria, por compartirnos un poco de su experiencia tanto universitaria como laboral y por también presentarnos esta clase de proyectos que, como tú lo dices, traen nostalgia a muchísimas personas o buenos recuerdos. Así que, felicitaciones una vez más por el trabajo. Muchas gracias por la invitación y gracias. Perfecto. Con esto de aquí, chicos, vamos a nuestro último corte del programa. Vamos a conocer más de las actividades que se realizan dentro y fuera del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se despeguen, ya regresamos. Regresamos con más de Agenda Universitaria. A continuación, vamos a conocer las diferentes actividades que se suscitan tanto dentro y fuera del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. A continuación, vamos a conocer una aplicación de la taxonomía para diagnóstico. Veamos. En el auditorio de la Facultad de Ciencias Médicas, se llevó a cabo el segundo día de conversatorio sobre la actualización de la taxonomía NANDA, dirigido a estudiantes de la carrera de enfermería de la UCSG y de la Universidad Estatal de Milagro, quienes fueron partícipes de esta charla, con el propósito de prepararlos con nuevas actualizaciones médicas y puedan desenvolverse de mejor manera para quienes están cursando su internado y para los futuros internos. Bueno, los beneficios es que la mayoría de los estudiantes que están acá son o bien de internado o de sexto y séptimo ciclo, lo que quiere decir que ellos ya están a punto, verdad, de egresar o de ingresar a su internado. En el internado, prácticamente ellos ya están haciendo prácticas solos porque el tutor no es que está todo el tiempo con ellos y ellos ya están capacitados para obviamente hacer un plan de cuidados para sus pacientes. Los estudiantes recibirán cuatro días de preparación a base de diferentes temas. Nos ayuda más a actualizarnos y pues a impartir un solo idioma en este caso porque como el proceso de atención de enfermería es lo que vamos a tratar con los pacientes y es bueno en este caso que se actualice. Nuestra universidad siempre brinda el apoyo para que sus estudiantes puedan capacitarse y sean los mejores profesionales de su carrera. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Muchísimas gracias a Hillary Maruri por traernos los pormenores de las charlas que se dan en las diferentes facultades de la universidad. A continuación vamos a conocer sobre la feria de universidades que se está llevando en diferentes planteles educativos de Guayaquil. Conozcamos a continuación. La UCSG estuvo presente en la feria de universidades que se llevó a cabo en el Colegio Sagrados Corazones, en donde dieron a conocer las ofertas académicas y los beneficios de estudiar en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este evento es totalmente abierto a estudiantes de colegios para que sean ellos quienes decidan en dónde formarse como profesionales. La ingeniera Ginger Freire, coordinadora del departamento de marketing, nos dio más detalles. Bueno, en este caso sí hemos tenido mucha acogida porque la universidad siempre ha tenido su buena relación con la unidad educativa y también manejamos convenios actualmente con la institución, entonces que le dan muchos beneficios al estudiante para que de esa manera pueda tener esa opción de ingresar a la universidad. Esta feria lleva realizándose alrededor de siete años, en donde varias universidades tienen el espacio de exponer sus carreras en beneficio de preparar a futuros jóvenes universitarios y de esta manera puedan tener el conocimiento para decidir su profesión. Y a partir de aquí surgen también nuevas inquietudes en ellos, que es ahí donde el departamento de consejería estudiantil comienza en toda esta parte de la preparación y orientación vocacional y profesional. Los estudiantes del establecimiento Sagrados Corazones se acercaban al stand de la UCSG, con la finalidad de saber más información de nuestra comunidad universitaria. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Para finalizar el programa, conozcamos los diferentes planes de vinculación que tiene el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Guayaquil con la comunidad. Esto gracias también a la Facultad de Educación, Ciencia y Letras de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación llevan a cabo un proyecto de vinculación, el cual lo denominaron Ciudadanos por el Mundo. Este programa comenzó el año pasado, pero como carrera empezaron a aplicar las pruebas de diagnóstico este año en diferentes instituciones. Nosotros venimos a esta fundación a aplicar un proyecto, que es el proyecto Ciudadanos por el Mundo, que tiene como objetivo aplicar ciertas guías para que los niños puedan establecer normas de convivencia. Entre los establecimientos que han realizado esta planificación de Ciudadanos por el Mundo, está la Unidad Educativa Juan Busco, la Unidad Santiago de las Praderas y la Fundación Niños con Futuro. Su proyecto cuenta con una duración de un mes en cada establecimiento, en los cuales ayudan a los niños con su formación estudiantil. Sí, me voy satisfecha porque el modo de convivencia que ellos han tenido han sido bastante beneficiosos, tienen un buen comportamiento, tienen una buena forma de desarrollarse, de desenvolverse y de participar. De esta manera los estudiantes de la UCSG brindan sus aprendizajes a instituciones de Guayaquil. Reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Eso ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y que tengan un buen fin de semana. Gracias por ver el video. н Gracias por ver el video.